¿Qué hizo un niño inocentemente? Cosas que han dicho o dicen. Inocentemente yo vi un video que le dijo ¿Y cómo es que hace tu mamá de noche? ¡Ay! El niño inocentemente contándolo afuera. Yo vi un video de un niño que la tía le dijo ¿Y pa' dónde tú andabas con papi? Dice, ¿pa' dónde la novia que papi tiene? ¡Eh! Inocentemente. Yo vi un niño que dijo, ¿qué dijo mami? Que ella no está aquí. Ah, inocentemente dijo eso, eh. Inocentemente un niño que yo conocí, bueno, de chiquito ya es un hombre se tiró de la tercera planta del edificio donde yo vivía en Baracoa y se enredó entre los alambres y se salvó. ¿Y por qué? ¿Por qué se tiró? ¿Por qué? Se tiró jugando. ¡Yo soy su pay man! ¡Ay, inocentemente! Inocentemente yo le dije una mala palabra a papi. Yo le escuché, no sabía lo que se dijo. Sí, papi me dio una pela y yo le dije, bugarrón. ¡Ay, papi! Yo le dije, bugarrón, papi. ¡Pero muchachos! Sí, sí, en serio. O sea, cosa de muchachos, inocentemente. ¡Ah! Y tu papá ofendido por la verdad. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y, 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 inocentemente, ¿qué hizo? O dijo un niño, 971-9830. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Inocentemente, ¿qué dijo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, Macorizano! Inocentemente yo no le puse la mano a la plancha. Prendía, ya tú sabes. ¡Ay! A la pampa lo prendía. ¡Edo! 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 ¡Buenos días! ¡Buenísimos días, hermano! ¡Buenos días, el balón! Yo, yo cuando estaba pequeño, inocentemente, yo vi la película de, de, de Hola, y ella paró el carro con la mano así. ¡Uh-huh! Y yo, a ver, voy a parar, y la mamá mía así, no me quita, me pasa por encima. Te, 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 te estuvieran recordando. ¡Ay, mi hija! ¡Ya, ya lo sabes! ¡Inocentemente! ¡Buenos días! ¡Buenos días, caballeros y mujeres! ¡Ey! ¡Ey! Señores, una funda llena de marihuana en el inodoro. ¿Sí? ¿Inocentemente? Inocentemente, sí, porque era de un familiar mío, un familiar mío que estaba en vicio en esa época. Sí. Y yo agarré, lo tiré para el inodoro y dije, ¿qué están huelando estas llevas? Aquí esta vaina de paja para los burros. ¡Eh! Si fuera hoy, lo hubiese vendido. ¡Hero! ¡Inocentemente, ¿qué hiciste o qué hizo un niño? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Buen día. Buen día. Inocentemente, el hermano mío, ¿sabes? Mi papá mío, estaba jodiendole con la bujía y motores. Llegó a ver que se va, el barrio y ya le puso el pie en el pateo. Mira. Le dio un maldito corrientazo, se le dio, le dio una buena cosa. Pero yo vi un video que, inocentemente, el tipo estaba diciendo, este montaje está bueno. Acelerando. Y viene un niño inocentemente y le pasó un cambio. ¡Uh! Con todo. Muchacho loco. Yo lo vi en el video. Un primerazo le metió. Bueno, yo inocentemente, señores, en los talleres de Bruno, que yo estaba trabajando en la época electrónica y aprendiendo. Ahí fue que la pieza del televisor de antes. El flashback. El flashback. El flashback. Sí, me dio, oye, un corrientazo. Por ahí pasan 12.000 voltios, señores. Hasta julio. Muchacho. Hasta julio. Hasta julio. ¡Hello! ¡Hello! ¡Ey, mi papá! ¡Hello, girl! Inocentemente, al hijo mío, está chocando, dije, po, 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 y le dice, ahora hice muy rojo de un año. ¿Qué? ¿Lo dice? Hice muy rojo. Oh, y tú vamos andando. Ay, Dios mío. Inocentemente, encontramos a dos vecinitos, él poniéndole el pintalabio, su pintalabio. A la muchacha, claro, pero durito, mi amor, todo, todo estimulado. ¿De cuántos años? Todo estimulado como de tres, el muchachito. Sí. Sí, pero va a ser rendido, el maldito. Muchachita. Inocentemente, una hermana mía recogió un, ¿se puede decir mojón? Sí. Pero ya te lo dije. Inocentemente, tu hermana recogió un mojón. Sí, exactamente, mi hermana más pequeña se ensució, se ensució la casa y habían dos que estaba, una para limpiarla y otra para recoger la S. Sí. Y se estaban discutiendo que yo la recojo, que yo la recojo, a lo que la otra se fue a buscar los dos cartones para recoger, había uno que la agarró con la mano. Una vez la madre me estaba picando una cabanera para la comida, y yo, niño, creía que era lo he hecho, y cogísele a tirar el pelo de vecino. Ay, tú sabes qué pago de todo me dio la cabeza. Ander, diablo, dejaste la comida sin compañía. Inocentemente, le agarré un seno a una señora. ¿Eh? Inocentemente. Inocentemente, le agarré los senos a una señora. ¿Cómo así? Mi vaina. Inocentemente. ¿Te han gustado los senos? Un poquito, tú, tú, tú. Tu debilidad, ese es tu critonista. Eso fue con premalditación y alemasías. ¡Elo! Perdón. Amores. ¡Hola! Inocencia. Isa. Oigan, inocentemente, mi papá se iba a trabajar y yo le dije con qué y lo corté la cama. ¡Ay! ¿Qué? ¿Tú estás loca, muchacha? ¿Era coge cuero que tú le estabas diciendo? ¡Ay, cállate, palo! ¡Claro! Eso significa coge cuero. Espérate, ¿cómo fue ella? Yo sé, manita, pero yo no sabía el significado de eso. Yo estaba chiquita. Mara, pero tú, ¿y a quién tú escuchaste? ¿La mamá tuya? No, tú son mujeres de barrio que le decían a las otras que con 10 los cuartos de la cama. Yo le dije a mi papá inocentemente. ¡Ay, mi madre! ¡Mores! ¿Y hoy tú lo haces eso? ¿Con 10 los cuartos de la cama? No, no, no. ¡Ah! Un beso, reina. Gracias. Y ustedes no sabían. ¡Ay, mi amor! Vaya, amor, eso lo decían a los hombres cuando iban a coger cuero, por ejemplo, de la Valeria y toda esa cosa. O con Dios y los cuartos de la cama. Ella pensó que le estaba echando una bendición. ¿Ari, cómo que tú sabes tanto? No sé. De la vida. ¿Tú tienes familiares secas que han vivido todo eso? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo que ella sabe tanto de la vida? Si tú supieras. Si tú quitarás nada, vale. Sí. Inocentemente. ¡Buenos días! ¡Buenos días, dijeron! ¡Ey! ¡Cierro, cierro, cierro! ¡Morra! ¡Abre! ¡Ven, la tuya, que es mi comadre! ¡Y se lo lava con vinagre! ¡Patrón, patrón! ¡Ey! ¿Qué te pasa, güey? ¿Cómo que te lo lava con vinagre, güey? Eso pica, ya lo he tratado. Es para que rime, comadre, vinagre y... Comadre. ¡Patrón, patrón! ¿Y tú qué? ¿Y tú que cuando vienas quiero que conllevarme? ¿Qué te gusta de Estados Unidos, güey? ¿Qué fue? Ponle abrigo a los wifi, güey. No lo traigas así. Con los chintas canzones nada más, güey. Se te van a frisar y se te van a esconder para adentro. ¡Ah! A los testículos, güey. Yo llego el viernes, si Dios quiere, a United States. No le llames así, güey. Es un nombre feo, güey. Un nombre feo. Dije... ¿Y cómo tú quieres? No, güey. Wifi, güey. ¿Cómo se llaman? Wifi. Los wifis. Los wifis. Sí, la mujer trans. Ustedes comen agarrado con wifis allá. Tranquilo, güey. Bueno, sí, los de los toros, sí. Son muy ricos. Son unos pinches tacos de wifis, güey. Ve acá, inocentemente, ¿qué hiciste tú o viste un niño hacer? Inocentemente, güey, ¿sabes tú que mi mamá, cuando vino a los Estados Unidos, se casó con un señor, ¿no? Con un moreno. Y me dice mi mamá, porque yo no me recuerdo, güey, pero me dice ella que una vez yo me levanté y fui al cuarto de ella. Y que le pisé la anaconda creyendo que es una pinche culebrota, güey. ¡Ya! ¡Igua larga! Y yo te creo, porque un cambio de un... ¡Arre, con la que barre! ¡Adiós! De un mexicano a un moreno gringo, Ari. ¡Adiós! La diferencia es abismal. De un puente de diferencia. Mira, dice la bella Gina García. Hola, amores, tengo un sobrino de cinco años. Inocentemente, su padre trajo a una novia y al día siguiente vino con otra novia. Y el niño le dijo a esa otra novia, ¿tú no eres la que estaba aquí ayer con mi papi? ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay, mi madre! Yo inocentemente le comí la cena a papi, una cena. Porque yo era sunámulo, me dormía temprano. Y cuando la cena estaba, me despertaban así, yo en el aire. Y tú había soñoliento. Sí, como si tuvieran notado. Yo me levantaba y me comía lo primero que hubiera ahí en la cena. Me comí la cena de papi. ¡Ay! Pues yo estaba durmiendo, yo no sabía de eso. ¡Ah! Inocentemente, la primera experiencia mía con sexo oral fue con una prima mía. Y fue inocentemente. Fue inocentemente. ¿Qué edad tú tenías, David? Yo como nueve años. Es verdad. Ah, pues ella te violó. Ella tenía 16. ¿El PIB? Bueno, total, yo me lo hacía sabroso. ¿El total te violó? Oye, ella me dijo, David, bájate ahí. Y yo, bájate. ¿Quién te dijo? Mira para arriba. Mira para abajo. Yo sé lo que ella te dijo, maestro. Ella me dijo, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta la coño. ¡La, la, la! Maestro, ella te dijo, tú conoces el sapo achicador. Finalmente, inocente. Tú no sabes, inocentemente. Antes iba gente fijando cuadros y vainas a los barrios. Y era un martes. Y me tocaba pagar a la hermana mía. Y ella se encontró abajo de la cama. Te dijeron, ¿qué va a cobrar? Y yo le dije, señor, embuste. Ella está abajo de la cama. Ya lo doy. A mí me pasó algo parecido Que fue vendiendo el cuadro Y es que dijo mami Que le deje uno Siendo embuste ¿Qué te cuadras aquí? ¿Qué te cuadras aquí? ¿Qué te cuadras aquí? ¿A dónde diablos? ¿Qué te cuadras aquí? ¡Viva! ¿Qué te cuadras aquí?